¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Benjamín se baja del auto. Pasa un hombre caminando. Benjamín finge atarse los cordones de su mocasín para que no le vea la cara. Salta el tapial. Benjamín entra en la casa. Es una casa humilde. Benjamín. 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 Entra en una habitación Abre el cajón de la mesita de luz Busca Enciende el velador En una cómoda encuentra unas cartas atadas con una cinta Las desata Las lee rápidamente Están firmadas por Isidoro Pablo entra sigiloso y le toca el hombro ¡Ay, la puta que te parió! ¡Me cago en vos! ¡Me cago en vos! ¡Qué cagazo que me hiciste pegar, boludo! ¡Yo a vos!